Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Jonathan y hoy vamos a instalar el parche de seguridad del 1 de abril de 2020 para este Samsung Galaxy A71. Un parche de seguridad que como ya estáis viendo en pantalla tiene un peso de 175 megas y si nos vamos al apartado de novedades vamos a ver que se ha mejorado la seguridad de nuestro dispositivo. Como sabéis antes de instalar un parche de seguridad o una actualización de software lo recomendable es que estemos conectados a una red wifi y de esta manera vamos a evitar consumir los datos móviles aunque se pueden descargar las actualizaciones o los parches de seguridad a través de los datos móviles pero nunca es recomendable. También vamos a tener en cuenta algo muy importante que es la batería del dispositivo tiene que ser superior al 50% para que no haya problema con la instalación. Dicho esto nos vamos a dirigir hacia los ajustes del terminal bajamos hasta encontrar la opción que nos dice actualización de software y después le damos a la opción de descargar e instalar. Aquí el dispositivo empezará a buscar actualizaciones como veis a mí me sale el parche de seguridad del 1 de abril. Vamos a descargarlo y como hablamos un parche de seguridad que pesa 175 megas pues la verdad es que se va a tardar muy poquito en descargarse. Bien, una vez descargado ahora toca instalarlo. Samsung nos da dos opciones o bien programamos la instalación para instalarlo en una hora determinada o bien le damos a la opción de instalar ahora que es lo que voy a hacer yo. Aquí comienza el proceso de instalación. Es normal que el dispositivo se reinicie en varias ocasiones. También es normal que notemos un pelín más caliente de lo habitual en nuestro smartphone. Por supuesto hasta que no finalice el proceso de instalación no vamos a poder usar el equipo. Bien, pasados unos minutos ya lo tenemos instalado y tengo que decir que después de haberlo revisado no he encontrado ninguna novedad pero por lo menos vamos a tener este Galaxy A71 bueno, mucho más seguro que antes. Hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado. Si es así, recordar que tenéis la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte. En el caso de que te suscribas por favor no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Jonathan y soy 100% y nos vemos en el próximo video.